Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Amazmorra de Pacheco Y aquí estamos con este Pequeños Detectives, este Small Detective en el que os vamos a enseñar cómo jugamos la partida cómo jugar y luego vamos a jugar la partida Es un juego que saca Zacatruz, que nos ha mandado copia de 2 a 5 jugadores, si no me equivoco, sí, 2 a 5 Así que para preparar la partida, cada uno elegimos un color cogemos la correspondiente lupa para que los demás sepan qué color tenemos la dejamos de ahí enfrente preparamos este tablero aquí, quitamos las cartas para 5 jugadores porque somos 4, si fuéramos 3, quitaremos las de 5 y las de 4 las devolvemos a la caja repartimos 3 cartas a cada jugador se colocan estas fichas que lo que tienen son fotos de los sospechosos estas fichas que lo que tienen son fotos de las armas del crimen se colocan aquí y se coloca siempre la comisaría aquí abajo y la cervecería al bar aquí arriba en esta chuletilla tenemos, aquí lo podéis ver, quiénes son los sospechosos y qué arma pueden haber utilizado para el crimen y lo que se hace es que se guarde aquí debajo antes de empezar la preparación, una carta de cada que esto lo ha hecho Esme, así que espero que esté bien tenemos aquí un asesino y tenemos aquí un arma una de estas 4 cartas de asesino estará aquí debajo y una de estas 4 cartas de arma estará aquí debajo y una vez hecho eso, cada partida tiene una colocación para 4 jugadores te dice que empiezas así, bueno, cada partida, perdón según el número de jugadores tiene una colocación para 4 jugadores es así aquí debajo de estos barrios lo que tenemos son 3 cartas de persona y 3 cartas de arma porque las otras 2 están aquí los jugadores empiezan a jugar eligiendo una carta, poniéndola en la mesa si alguien tiene una carta que pone vigilancia, lo anuncia tengo vigilancia, utiliza su efecto, luego lo veremos en la partida luego todos revelan y resuelven su carta por orden ascendente empieza pues eso, 1, 2, 3, 4, hasta que ya cada uno resuelve su carta una vez que se han resuelto su carta, lo que hacen normalmente es moverse cada uno se mueve y ya está una vez que te has movido, cada jugador que esté en una casilla en la que no haya nadie puede mirar su carta, por lo cual el azul que soy yo, curiosamente podría mirar la loseta, a ver que hay aquí debajo cual de estas dos cosas, y estos dos jugadores que comparten casilla no podrían mirar nada ¿vale? porque se estorban ellos dos y las casillas especiales que son estas dos si tú quieres resolver, porque ya has visto todo y quieres resolver el asesinato pues tienes que intentar con tus cartas de movimiento llegar hasta aquí si eres el primero que llega en la ronda te pondrías ahí, el segundo se pondría aquí y así y luego es un prueba exacto, estás esperando para resolver ¿cómo se resuelve? pues tú coges estas cartas y dices pues a ver, yo creo que ha sido la soga, sin que nadie lo vea y que ha sido la soga con Edward lo dejas así, mirad las cartas con pruebas ¿qué has acertado? chicos, he acertado, verá esto ¿qué no? dices, me he equivocado no revelas estas cartas, estas losetas no revelas esto, no revelas tu teoría vuelves a guardar todo, que nadie lo vea y el resto de jugadores se van a jugar pues estás fuera de la partida y en esta de aquí, es una loseta especial que te permite elegir a cualquier jugador del juego, por ejemplo pues yo sé que este está aquí, que es el personaje de Laura te voy a la cámara y digo, vaya cámara ¿has visto esta arma? y señora, si esta arma estaba aquí dibujada oye, si no me acuerdo pues dime no me acuerdo vale si has visto este arma, yo puedo elegir de una a tres las miro y las compruebo y elijo las que yo quiera yo elijo de una a tres y te la enseño digo, vaya cámara, ¿has visto este arma? y podría hacer esto y si me dice que sí pues yo sé que una de estas dos es este arma si no, pues será otra cosa vale, si elijo esto y me dice que sí ya sé que aquí está el cuchillo ya no tengo que investigar eso vale una vez que he hecho eso he recabado un poquito de información le doy la vuelta a esta loseta y esta loseta, al próximo que la utilice lo que pueda preguntar es por los sospechosos y así varias veces, ¿no? exacto, cada vez que la utilices le das la vuelta vale y ya está esto preparado ya tenemos aquí nuestros peones en su sitio de inicio barajamos las cartas es que empiezo echándome las siertas y elegimos las que queramos ¿en qué orden se resuelven las cosas? de menor a mayor, si no me equivoco las cartas también sí, si alguno tiene la prioridad la carta que pone vigilancia dice, tengo vigilancia vale y la resuelve tenemos aquí la chuletilla las primeras partidas son muy importantes lo digo, por ejemplo, para esto lo de preguntarle a otro pues si ha mirado ese turno o no vale muy bien vale, pues a ver pongamos cartas y revelamos uno vale, pues empezamos por el uno el uno, pues hace su movimiento el dos, hace su movimiento el tres como se me ha cogido en orden, ¿no? el tres y el cuatro y el cuatro y el cuatro pues yo ah, gracias tres bueno, no me muevo aquí no, no, ha movido tres pero es de uno a tres, ¿no? no, tres es tres tres, sí ahí va ahí va pues aquí no tienes otra opción pues vaya vale está la cara de alegría vale, estas cartas se quedan sobre la mesa ahora cada uno que esté en una localización libre puede mirar en su carta voy yo, 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 yo y la cámara puede mirar la suya por favor, los del vídeo acordaos que luego yo no escribid un comentario para que me acuerdes ir escribiéndome quien me voy viendo eh, las losetas se hacen siempre en este orden primero se resuelven las casas que es lo que ha hecho ella luego se resuelve el bar y después la comisaría ah el bar, pues yo cojo y digo voy a coger armas y voy a decirle bella cámara ¿has visto este arma? no vale todavía no te acuerdas no, me acuerdo, me acuerdo esa no vale y esto se le da la vuelta pues bueno, yo sé que esa cosa no está ahí vale, ah, vale ahora, esta carta se pasa al jugador de la izquierda y empieza un nuevo turno muy bien espera, voy a cambiar me la voy a jugar no sé si jugar me la voy a jugar venga revelamos resolvemos el uno vaya bien dos el dos soy yo como uno para acá tres cuatro cinco seis cinco cinco seis que se va para allá seis siete 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 diez once doce yo voy a dejar la izquierda tú te pones aquí ¿no? vaya no, se cambia la loseta ah, se cambia la loseta por la del fondo ¡ah! entonces me ha salido bien bueno pero ahora sí que esta que la habéis visto antes tenéis que acordaros que ahora está claro, hay que acordarse que ahora se cambia pues ya no me puedo poner aquí o aquí el trece te dice la la loseta número trece te dice coloca tu peón frente a su loseta puede consultar una de las dos losetas adyacentes a la loseta en la que esté frente a tu peón con la condición de que esté libre de peones tú la pones o sea, yo me quedo aquí pero puedes ver ¿y puedo ver o esta o esta? o esta o esta, exacto o sea, ninguna ahí está sí, porque no estás ahí sí, no, pero no estás libre de peones libre de peones libre de peones pues nada, ¿puedes ver la comisaría? sí, sí, sí sí, es muy bonita estoy viendo mucho y ahora revelamos lo primero, pues eso voy a acabar de esta a ver, por favor chicos que estáis viendo el vídeo conmigo vale ufff es que ya hay mucha información en mi cabeza dos cosas, ¿eh? más las, ¿dónde están las losetas? vale he hecho esto pasamos la carta se me ha olvidado lo que he visto ¿puedo volver a mirarlo antes del siguiente turno? sí perdón, vale vale pues revelamos el 1, 2, 3, 4 y el 8 el 8 el 8 dice eso te puedo mover el 1 hasta 3 es que el mío quiere estar tumbado, ¿vale? 9, 10, 11 yo cambio la loseta pues por esto por lo siguiente, ¿no? pues creo que por una de las reales no, pone la siguiente sí, pero en las reales entrecambia la loseta sobre la que está tu peón por una de las losetas yacente a la que tú quieras vale y la mía es la que he jugado yo antes que pues voy a recuperar otra vez la información vamos, voy a ver cosas y yo pues ya la miro sí, yo voy a mirar esta con la lupa eso, espera, espera y yo miro esta, ¿no? y pasamos a la loseta la carta al lado uno, dos, tres, cuatro, ocho es la primera yo puedo moverme de uno a dos o a tres esto es para intercambiar loseta por una yacente yo me voy a mover dos aquí nueve, diez, once, doce, once once, once pues yo voy a intercambiar así doce pues yo con este, ¿no? madre mía, yo ya no sé dónde está cada cosa y yo me vengo aquí y puedo ver una de esas que es nada vale y pasamos pues ya está pues el cuatro podemos moverme tres el ocho el cinco, el ocho y tú luego te vas a ir ahí en medio sí, yo no voy a hacer nada pues uno o dos o tres este se ha movido, ¿no? no, él lo que va a hacer es lo de ponerse aquí delante entonces ah, pues mira, me quedo yo aquí vale vale, pues yo no voy a ir a ya, esa va a estar un poco chusta bueno, si te sale guay puedes ver dos o sea, para quedarte por aquí ah, ¿se pueden ver las dos? ah, pensaba que era una no, pues me refiero ves una de las dos pero puedes ver una de las dos tienes acceso a dos estas, pero claro ¿está bien? como menos jugadores yo no tú sí, yo no bueno, yo esta ya la he visto yo creo ay, pido de dios como menos jugadores es más fácil porque con cuatro siempre hay alguien molestando y jugamos vale, yo tengo tres a la uno pues primero va una luego va el tres te mueves dos lo tomas tres hasta luego, brindaos lo ha dado a la policía bien, revelamos bien, información todo esto, no sé si esto ya la he visto no, os a ver vale, vale, vale ya va, ya va vamos cerrando el cerco vamos a ver para que la gente vea lo mismo que yo es que ya no me acuerdo cuáles he visto es que he visto todas ya o sea, todas las que me permite ver mis cartas de caca bueno, a lo mejor alguien te cambia la posición no te mueve la loseta que ya sabes que hay muchas de esas vale venga muy bien levantamos pues empieza el uno que soy yo que se mueve uno el dos, tres, cuatro el cuatro el cinco el tres a uno el ocho vale, pues mira pues vemos es que yo ya he visto esta ocho veces a ver si la han cambiado no me he dado cuenta pero mira, cámara ¿has visto a este? a mí que no se acuerda no me acuerdo que no lo he visto, eh lo recogemos y esto cambia eso lo acabo de ver vale jajaja no es tan fácil no, 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 no es no es uy, perdón vale yo estoy aquí una cosa bueno, os lo pregunto, vale puede ser cualquiera de las dos, ¿verdad? no solo sí es la que hemos leído antes, ¿no? sí, pues eso, que no es justo la anterior de cada loseta sobre la que está tu peón con una loseta adyacente vale, bueno, pues como ya lo habéis puesto ya y esto es raro de beber cualquiera de las dos están libres, ¿no? pues el uno, dos, tres, primero el nueve yo me puedo mover a cualquier loseta tú tienes la de intercambiar o sea que lo que te vas a hacer es mover y tú tienes el rojo nadie se va a mover de sitio yo veo esa o esa vale, pues entonces ya me vengo aquí vale os habrá balance que es ella doce se lo cura ay no la he visto ya tres veces el trece nada, salís ahí y puede ver eso sí, sí, yo ahora la he visto ya tres o cuatro veces he visto las mismas cartas o sea, una he visto como tres veces yo acabo de ver la tercera no hay manera de venga, pues ahora esta ¡ah no! espera, espera, espera ahora esta hay que leer una coseta que no sé lo que hace vale, ya está perdón, prioridad que no lo he dicho lo tengo que decir bueno, me voy a poner aquí y voy a decir a Guille ¿vale? eso que es Villa claro, viendo mi carta es... no, no, no la he visto ese no la he visto ¿qué es Villa? vale ah, yo vi antes, perdón yo cruzo tiqui 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 entonces esta es que la puedes ver tú y yo no o los dos? sí, los dos los dos bueno, bueno, yo la he visto yo también, pero por si acaso revisa yo no, no sé yo no me acuerdo voy a ver esta ¿qué está? creo que no la he visto la vemos yo no sé no, pero si la acababa de ver ahora que le tarde ay, qué caos vale y ya está ahora no sé cuál me falta por ver es que... esto ya no puede ser, tío no puede ser cuatro veces no me voy a ganar me estoy traumando espérate bueno, no se puede ganar siempre la otra vez que jugamos ganó ella levantamos, ¿no? bueno el dos primero yo ya estaba aquí el tres cuatro cinco soy yo que voy uno para atrás me pongo aquí ¿vas a resolver? voy a resolver yo iba a resolver también lo que pasa es que viendo esto pero espérate primero te pregunto no te preocupes vale y resuelvo luego has visto... uy, pues no ah, yo puedo ir mirando lo mío tranquilamente ¿has visto esto? sí, he visto esto vale eh, bueno pues yo he visto las mismas cartas 80 veces así que no sé con la que me falta creo, porque como hemos hecho el ejemplo y tal lo mismo me he liado yo voy a mirar a ver si resuelvo bien a ver si está bien porque tengo duda con una yo me lo iba a jugar pero al verte a ti jugártela y digo, pues me la juego en la siguiente y ya está bueno, ahora ya lo sé pero... a mí es que me... las personitas no encuentro solo encuentro las armas o sea, las armas pero no encuentro las personas ¿lo has hecho bien? lo has hecho bien sí, era arma con la soga yo he estado dando entre las dos chicas con la soga porque la que me faltaba estaba aquí pero si te la he visto tres veces iba a moverme aquí a arriesgarme pero como te has arriesgado tú digo, pues mira si voy segundo si tú la pie te estás a la primera bien y si no, por lo menos no lo tengo seguro porque no lo podía mover aquí directo habría fallado si te sirve el consuelo porque yo no iba a jugar con esta otra yo he hecho vigilancia porque tenía la carta de menos uno digo, me pongo aquí y luego ya muevo aquí los turnos porque no tenía ninguna otra carta para mover porque la otra me llevaba al otro extremo y la otra me cambiaba sí, ya había un par de rondas que quería venir aquí y no podía porque no tenía cartas por eso es bien bueno, pues ya habéis visto este pequeño detective es un juego sencillo familiar de 2 a 5 jugadores de 2 a 5 detectives y nada pues chicos, chicas muchas gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!